Encontrarte sin tener que buscar Que la ley de la tradición no se detenga Que se manifieste mi infelicidad Quiero que la luna y todos los planetas Me regalen cuando su complicidad Que la tierra pare un tono de largo alz Para el tiempo de mis pasos alcanzar Eso es lo que quiero yo Eso es lo que quiero yo ¡Suscríbete!